Hemos dedicado, hemos cantado, pero esta noche tiene algo especial porque va dedicada para todos y todos ustedes desde el fondo del corazón de banda MS, Alberto Lizárraga, Raíl Pedro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya empezando por el pelo, solo en tu razón me siento seguro Ni por el tiempo de ganarte a ganar, es el mundo de la vida ¡Priete Hermosa! 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 Sería un dolor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque me soltoro Estar a tu lado